Hola, soy Floribeth y te mostraré cómo hacer unos cuadros con relojes reciclados. Primeramente utilizaré dremel y unas puntas de diamante para poner la imagen que voy a poner en el espejo. No es necesario. Si gustan hacer el cuadro sin hacer la foto, no hay problema. Yo con la ayuda de mi dremel y de las puntas de diamantes, dibujé las fotos que iba a poner en el vidrio de los relojes. Pero si ustedes no tienen dremel, no hay problema. Hacemos el cuadro sin la foto. No se preocupen, se brinca en este paso y simplemente pintamos el cuadro. No te olvides de suscribirte y dar campanita para que te guste cuando suba un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!